¡Uuuuh! ¡Puntura! ¡Puntura! ¿Cómo puedo entenderlo, chaval? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? En castellano, a veces... ¡Viva la comunicación! Mira... Deberías... Pero bueno, cada uno... Cada uno suyo... ...el consumo en casa... Como todos... A ver otras cosas que no me tiene... ¡Venga! ¡Poneos todos aquí, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! ¡Venga! Luego saco yo otra... ¡Venga! ¿Qué catalanes? ¿Sois catalanes? ¡Vos catalanes aquí! Yo soy canarion... ¡Venga! ¡No te caigas! ¡Venga! 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 ¡Venga!